Domingo a mediodía se abren puertas del infierno La banda del rojo, perra brava y los hijos del averno Todos con corazón, alentando con amor Amor al CDT y escarlate su color La bombonera, testigo de grandes cosas Al lindo su escenario lleno de planeras rojas Escenario de leyenda, nadie lo podrá borrar Diez títulos de liga, señores, vamos por más Grandes hazañas complementan nuestra historia Con esfuerzo y con sudor, llegaremos a la gloria Portero, diablo, récord, nadie podrá superar 7-7-2, es difícil de alcanzar Sigo siendo rojo, rojo desde la cuna Siempre diablo rojo, me voy hasta la tumba Mejor en torneos, cortos, campeonatos, no sabás ¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta Con toda la emoción y con toda la pasión Para hablar de eso que nos gusta tanto El fútbol Y hoy tenemos una sorpresa Tenemos a un jugador Que bueno, de alguna manera Pues nos emocionó, nos hizo vibrar Y estuvo en la época dorada del Toluca Sí, en los inicios de este siglo Tenemos a Jonathan Alias Tenorio Sí, es un jugador de fuerza básica del Toluca desde 1996 Realmente originario de esta ciudad de Toluca Que realmente hay pocos jugadores que salgan de Toluca Y que sean de Toluca, la verdad, muy pocos Sí, sí, pocos Estuvo en el Toluca del año 2006 al 2008 Después prosiguió su carrera en el Otros Y terminó en la Altamira Actualmente, bueno, trabaja como director técnico Estuvo en el TEC de Monterrey TEC de Toluca, Campos Toluca En La Paideia, dirigiendo el equipo femenil y masculino Y últimamente su éxito fue ahorita con el Maka Fútbol Club Campeón de Cuarta División Así que le damos las gracias y un invitado de lujo Gracias 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 Perforio a Fútbol Una disculpa porque no estaba mal ético Pero le tocó lavar ropa y no se la ha secado Entonces, pues bueno Lo tienen ahorita castigado Pero aquí trataremos de cubrirlo lo que es el agitador y el servidor Y entonces Sí, sí, sí Yo creo que hay mucho por contar Por platicar en tu carrera Y bueno, pues Nos gustaría que nos platicaras Pues la mejor experiencia Y la peor Que tú tuviste como profesional Ok, ok Bueno, primeramente De todo Muchísimas gracias por la invitación La verdad es un gusto estar con ustedes En este canal Las experiencias Bueno, creo que son demasiadas Dentro del deporte, dentro del fútbol Sinceramente algo que a mí me llena de orgullo Es como dijeron hace rato Ustedes que Que soy de los pocos jugadores que de Toluca Llegamos a primera división No sé qué suceda No sé cuál sea la La magia de ese De esa anécdota Pero la verdad es que es de las cosas Que más me gusta Nuevamente eso Y a la hora de debutar Que es el sueño De todos los que amamos este deporte Desde niños Creo que el 90, 95% De los niños que hay en México Sueñan con ser jugadores de fútbol Por la pasión Y todo lo que genera este deporte Dentro del país Creo que es un sueño Muy lindo Y bueno La mala Pues a mí me tocó Demasiado joven Lastimarme Me tocó La mala fortuna En ese aspecto Y pues tuve que dejar De jugar a nivel profesional Creo que eso sería lo Lo malo Pero Dentro de eso malo Hay millones de cosas Realmente positivas Y muy Y muy lindas Que me pasaron Dentro de este deporte Sí, sí Desgraciadamente Estaban a expensas de eso ¿No? De un alencio Sí ¿Y qué alencio fue? No tengo cartílago en la rodilla Entonces ahí se me desprendió Ahí en el 2008 Entonces ya no Ya no pude volver otra vez A retomar Mi nivel futbolístico Ni físico La verdad es que sí Me costó bastante trabajo Y pues ahí es donde tuvimos Que tomar la decisión De tener que dejar El deporte ¿Y fue una lesión Por alguna jugada? Fue un entrenamiento Fue un entrenamiento Precisamente antes de irnos De pretemporada Con el primer equipo Fue antes de irnos A pretemporada Y pues no Desgraciadamente Me tocó a mí Pero a final de cuentas Tenemos que estar Pues preparados para todo Fue ahí un momento Bastante complicado Dentro de mi vida Tanto futbolística Como personal Sinceramente Sí me dio ahí Un bajón bastante fuerte Pero poco a poco Con la ayuda de la familia Con la ayuda De la gente cercana Y obviamente De los doctores Que me ayudaron A la rehabilitación Pues pudimos salir adelante Muy bien Ahora dentro De tu carrera Con el Toluca Tuviste tres entrenadores Que fue el médico El Toro Gallego Fue el Teckerman Y fue el Checo De la Torre Ahora México Gallego Campeón del mundo En la Argentina 78 O sea Un emblema Peckerman Fue campeón También con la selección Argentina En niveles inferiores Tuvo varios de todos Y el Checo De la Torre Un entrenador Que venía de ser campeón Un poco de Guadalajara O sea Tres entrenadores Digamos que tenían Bastante cartel Cuál fue la principal diferencia Entre estos tres entrenadores Su sistema Yo me acuerdo De todo lo que Fue muy cuestionado Cuando los llegó a entrenar A la pretemporada Argentina Que fue muy pesada Peckerman Fue una persona Que sería muy amable Un caballero Y todo esto No se le dieron las cosas Aquí en Toluca Muchas veces Bueno por los arbitrajes En las cuartos De las liguillas Y el Checo Que con el que fuiste campeón En el 2008 Contra el Cruz Azul Cuál fue tu experiencia Con estos tres entrenadores Cuál fue el que más te agradó Cuál fue el que más te complicó Bueno obviamente Te debutó el Tolo Obviamente eso tiene un plus Más arriba de todo El hecho de que alguien Confía en tus capacidades Confía en ti Como parte de lo que Él quiere llegar a generar Dentro de una institución La verdad es que Es algo muy lindo Yo con el Tolo Siempre llevé Bueno de hecho con los tres Siempre llevé muy buena relación Sinceramente Cada uno Tiene su forma De ver el fútbol Su forma estratégica De manejarlo Pero a los tres Les aprendí bastante Cada uno Con sus diferentes formas Aprendes tanto En lo técnico En lo táctico Dentro de la cancha Cómo moverte Cómo puedes ser Más productivo Para el equipo Y la verdad es que Los tres me dejaron Bastantes enseñanzas Pero sí con esas Con esas comillas Al Tolo Por esa oportunidad Que me dio De debutar En el máximo circuito Y reiterando Que el Tolo Era un entrenador Más defensivo O sea que tenías Que tener mucho más Chalo en la parte de atrás Sí claro Obviamente Como defensa Era fundamental Hacer bien tu trabajo Sí porque también El Tolo Era de meter La pierna fuerte O sea Cuando estaban En la selección argentina Era uno Era uno de las experiencias Que las pasaban Sí claro Obviamente Cada uno Te transmite eso Que vivió Dentro de la cancha Y que Como entrenadores Lo tratan De meter A sus equipos Para poder Realizar un mejor Rendimiento Dentro de la cancha Correcto Sí bueno Pues ahora Como inicié Pues tú viviste Ese Toluca Pues de la época Adorada Muchos dicen Porque de alguna manera Se consiguieron Varios campeonatos Y pues además Se jugaron también Torneos internacionales Eso pues bueno De alguna manera Pues es de resaltar Que estuviste Ahí Y bueno Pero ahora Vemos a un Toluca Pues muy Muy diferente Muy Regresamos a los 80's Sí 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 Bueno Muy igual a esos ¿No? De antes Del 98 Entonces ¿Tú cómo ves ahora Al Toluca? ¿Qué puedes Tú decirnos De los entrenadores Que han Pasado Durante Estos últimos años 10 años Que no han ganado Nada ¿No? 10, 11 Realmente Realmente creo que Que se está Haciendo una transformación De acuerdo a A lo que hoy Pues Siña pretende ¿No? Siña Que es el encargado De todo lo deportivo Dentro del club Creo que le va Le está dando De a poco Un giro Al club Creo que se perdió Esa identidad Dentro de estos últimos 10 años Que es lo que ustedes Están mencionando Pero que con Siña Con Hernán La verdad A mí Es un entrenador Que la verdad A mí me gusta mucho Tiene muy Muy adentro El escudo Tiene las formas Que se deben de llevar Para aportar ese escudo Que tampoco es fácil Obviamente son totalmente Diferentes las exigencias De uno u otro club Pero que Hernán Pero que Hernán Y Siña Tienen bien fundamentado Eso Y que yo estoy seguro Que poco a poco Va a ir mejorando Toda esa imagen Que el club Ha estado En ese gris Ahí medio feo Pero bueno Creo que Con el trabajo de ellos Vamos a salir adelante Ahora le pregunto Dentro de ese tenor Un equipo Debe estar ya formado Ya tener una ideología De juego Un ADN De juego Y entonces Debe ser al entrenador Adecuado ¿O tu crees que con el entrenador El equipo se debe adecuar Al sistema de juego? Obviamente Obviamente Cada una de las instituciones Tiene una forma De ver el fútbol Cada uno de los dueños Es totalmente diferente La exigencia Tanto de ser amarillo De ser rojo De ser naranja De ser Cada uno tiene Un ADN diferente Creo que el ADN Del Deportivo Toluca Es pasión Es entrega Es compañerismo Es ser amigos Es ayudarnos Dentro de la cancha Todo eso Es lo que Nos enseñaron A nosotros Desde niños Eso es lo que Tiene el Deportivo Toluca Creo que ese es el ADN Y obviamente Tu como institución No puedes permitir Que alguien Que no tenga Esos principios Quiera venir A cambiarlos Obviamente Es algo que se trae Desde años Y bueno Para eso Son los directivos Para eso está el dueño Que son los que se encargan De decidir quién Y la verdad Es que Yo estoy totalmente De acuerdo En que En ese aspecto Ellos no se pueden equivocar Ellos deciden Después adentro de la cancha Te puede ir bien O te puede ir mal Es parte de los resultados Es parte de pronto De los jugadores Que por ahí O no te pueden entender De tu forma táctica O que Pues tampoco Tú como entrador No los inyectas Con esas ganas De que quieran Hacerte caso Sí Porque bueno Yo tenía esa Bueno Toluca Ha ganado De muchas formas Los campeonatos Digamos Cuando desde León Era un cangrejo rojo Claro Cuando fue Loquitos Mesa Era un gol ofensivo total El de la Volpe Que no llegó al campeonato Pero también Era un gol ofensivo A lo mejor El de Chepo Un poco más balanceado El de Toro También un poco más defensivo Bueno Es que el Toro Ni centro delantero Tenía No No tenía centro delantero Pero lo que voy a Es que Toluca Ha ganado De diferentes formas No ha sido siempre Un sistema de juego Sí claro Entonces Lo que está interesante Es saber Bueno A mí me metemos a dudar ¿Qué debe hacer uno Como directivo? Tienes que seguir La filosofía De juego De Toluca Me gusta el juego ofensivo Entonces Voy a traer Un entrenador ofensivo Pero de repente Aquí caballan Y se traen Un entrenador defensivo Entonces ya me cambia El sistema Es el equipo El que debe marcar eso O es el entrenador de moda O es el entrenador de moda O es el entrenador de moda ¿Cómo debes armarnos? Para mí también Era como que Están las cosas básicas Si vas a jugar Digamos Ofensivo Pues ya tienes que saber El lateralismo Uno a jugar Desde los 17 años Los 20 Para cuando suba Al primer equipo Pues ya saber Qué movimientos Tienen que hacer Yo pensaría Que sería como si Mecanizara nada Sí claro Alguien me decía Fernando Huerta Profe Me decía Pues di Pero si lo vendes Es cierto Pero yo si pensaba Que la perfección La hace la práctica Mientras más practiques En la misma posición Y vayas subiendo El 17 Que están formando Luego el 20 El 21 Ya vas a usar 22 23 años Pues ya va Sobre un sistema Pero es un sistema Que ya va marcando A lo mejor El director deportivo No el entrenador Que llegue El turno Claro Eso es algo Eso es algo Eso es algo Que nunca vas a tener La respuesta correcta Realmente Obviamente Como te decía Cada institución Cada institución Tiene valores Cada institución Tiene formas Y esos valores Y esas formas Siempre deben estar ahí Puedes jugar ofensivamente Como tú dijiste Que en algún momento Jugaba de forma espectacular O de forma un poco más defensiva Puedes variar esas formas Pero si el concepto De los valores Que tiene que tener Cada persona Dentro de la institución Tiene que ser así Eso si no lo puedes negociar Eso si no lo puedes cambiar Después las formas Son diferentes Pero si ese ADN De esos valores De esas Reglas que están No escritas Dentro de una institución Son las que hacen El decidir Por una u otra cosa Correcto Muy claro Sí Bueno pues Tú como defensa Vamos a decir que No sé A quién admiras Internacionalmente O sea Y también nacionalmente Pero Tanto Poderlo seguir O poderlo Bueno La verdad es que A mí me tocó Crecer con Con Paolo Mandín Y con Con Franco Varese En algún momento Poderlo jugar Sinceramente Era un deleite Poderlo jugar Claro Porque aparte De ser unos jugadores Que defensivamente Mordían Corrían Luchaban También con la pelota Eran Eran muy sabios Eran muy técnicos Y que ahora para mí Son de los Defendidos Con los que yo crecí Que en algún momento Siempre quise Pues igualarlos Tienes esa 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 estrellita ahí Que dices Ay voy por esa Porque esa me gustó ¿No? Y nacional Creo que en su momento Claudio Suárez Era un tipo Bastante De bastante jerarquía Dentro del fútbol Muy eficaz A la hora de defender Ya después Obviamente aparece Rafa Márquez Que es alguien Que es un parqueado Para una Una línea defensiva Sinceramente Un tipo Con muy buenas Coleades Pero Yo soy un poco Más chavito Entonces Pues vi Tal vez ahí A Claudio Suárez Que es el Que en ese momento Yo De chavito Era el que En mi posición Decía Pues él para mí Lo hace mejor Así es A ver ¿Alguna anécdota Chusca Que nos puedas Platicar de la carrera? ¿Anécdota chusca? ¿En las concentraciones? No sé No, bueno Una vez Obviamente Pues te agarran De chavito Dentro del equipo Y se empiezan A dar diferentes Novatadas ¿No? En una de esas De pronto a mí Me hablan En la concentración Estábamos concentrados Me habla No sé quién Fue el que Organizó todo eso Pero me hablan De la recepción Y me dicen Que tienen una entrevista Conmigo En el hotel Del frente Y que me presentara Afuera del hotel A tal hora ¿No? Ok, perfecto En 15 minutos bajo Perfecto Ahí voy para allá Estuve esperando 35 minutos Afuera del hotel Y nunca llegó Nadie por mí Entonces Este Creo que Esas son las cosas Más extrañas La verdad es que Yo después Me metí Pero me metí preocupado Porque pues dije Si pasaron Y no Dije Me van a regañar No El momentito Ahí de la tarde Que fue Entre la comida Y la cena Estuve ahí En la habitación Tal vez sin decir nada Pero así Con ese Claro Preocupado Porque No Y si No voy a llegar Y si me van a regañar Y si mañana no juego Porque Por no ir Estuve a nada De cruzarme A la calle Para el otro hotel Y preguntar O sea De verdad De verdad Creo que Esa es una Tecrupa De cuando Empecé a debutar Y quien te dijo Al final Algo Ya después En la cena Pues obviamente A todos ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la entrevista? ¡Bua! Y dije No, no, no Dije Bueno Pues ni modo Dije Parte del pueblo Parte del pueblo Obviamente Genera Genera amistad Genera familia Dentro de un equipo ¿Qué es lo que te digo? O sea Realmente Dentro de tu lujas Tiene que existir eso ¿A quién recuerdas A un compañero Así Dentro del Toluca Que hayas convivido Más Que con el que hayas Sentido realmente Un alma Con Castillejos Fui muchas veces Compañero del cuarto Con Iván Fui muchas veces Compañero del cuarto La verdad es que Muy buenas anécdotas Con él Hasta el día de hoy Todavía hay en algunos Torneos que nos invitan A jugar Compartimos ahí Cancha Y todo eso Entonces A la fecha La verdad Muy buena amistad Con él Obviamente Con todos Realmente En ese momento En Toluca Éramos un equipo Pues fuerte Éramos un equipo Que hacía valer Tanto la localía Como ir de visita No era fácil Jugar contra nosotros Pero Con el que te tocaba Compartir el cuarto Creo que Siempre había buena amistad Siempre había buena onda Había bromas Había risas Había anécdotas La verdad Bastante Bastante a gusto Bastante a gusto Mucha Muy buena amistad Estar muy buena onda Entre todos Y creo que eso Era parte fundamental De que nos fuera bien Adentro de la cancha También Y qué planes ¿Qué sigue? Ahora sí Como director técnico Bueno Pues ahora estamos Estamos dentro De una cuarta división Salimos campeones Hace aproximadamente Un mes Salimos campeones De la cuarta división La verdad Es bien Gracias 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 La verdad Es que nos fue Nos fue bastante bien Los chicos Obviamente Entendieron La forma En la que Uno quería jugar Y nos llevamos Y nos llevamos El campeonato nacional A casa Entonces Ahora Estamos en Está la tercera división La tercera división Está por arrancar En 15 días Inicia la tercera división Esperemos que también Dentro de la institución Se logren los objetivos Que es el campeonato También En esa división Y poco a poco Ir haciendo crecer La institución Que es la Final de cuentas De la tercera Muchas felicidades No Muchísimas gracias Y que vengan Más éxitos Más éxitos Si están platicando Claro Claro que sí Y bueno Pues muchas gracias Por compartir con nosotros Ojalá podamos seguir Teniendo esta experiencia No Claro que sí Muchísimas gracias A ustedes La verdad Es que es un gusto Estar aquí Con ustedes Manolo Un gran amigo Que fue el que Me invitó La verdad Muy a gusto Y muchísimas gracias Sí Gracias a A la Torón Que nos permite Grabar desde aquí Y a Cerveza al Diablo Entonces Bueno Pues aquí estaremos Entrevistando a más Jugadores del club Deportivo Toluca ¿Ajulador? Pues sí Una vez más Agradecer aquí A el señor Martán Que nos permitió Platicar un poquito De él Conocer Y Vuelvo a recalcar Eso de Que pocos jugadores Son originales Sí Son originarios Jorge Rodríguez En su tiempo El Chivo Mercado Ah sí Pero muy pocos Muy pocos De Toluca a Toluca Muy pocos Y eso Pues lo recalcamos Porque ¿Cuántos No quisiéramos Tener a más jugadores Nacidos aquí En un rato Que ser Representante De la misma ciudad Claro Pero bueno Y bueno Canteranos también Así que Pues esperemos Más éxitos También para el club Deportivo Toluca Y tener Pues a Personalidades Como Jonathan Para que También nos sigan Platicando De la historia De este Gran Salve Fratribu Vale María Quito Termina de acabar Seguimos A un rato A un rato